Punta del Este es nuevamente anfitrión de la mayor competencia naval alrededor del mundo. El Yacht Club Punta del Este recibió a la Clipper Race en esta oportunidad y una edición 2019 sumamente especial porque no solamente cuenta con tripulantes uruguayos sino que con la participación de su barco Punta del Este. Contanos un poquito para la gente que quiere conocer un poco más de esta experiencia. Es una vuelta al mundo en carrera, hay ocho etapas, paramos en varios países y llevamos a una tribu de gente amateur. Así que mi papel es estar seguro que todo el mundo esté salvo, entrenar a la gente para ir lo más rápido posible, y que la gente aprenda lo más posible y lo más rápido posible alrededor del mundo. Y bueno, hemos llegado tercero en esta etapa, así que ojalá seguimos teniendo buenos resultados. ¿Hay personas que estando ya en lo que es la embarcación se han arrepentido, han querido como que regresar? ¿Esas cosas pasan o no? En nuestro caso, la verdad es que tenemos una muy buena tripulación, la gente estaba muy feliz de estar ahí en el barco, todo ha pasado muy bien, porque la verdad es que es difícil, ¿sabes? Estar con 20 personas en unos 25 metros cuadrados para un mes, es un desafío en sí. Bueno, hay otra cosa, es que cuando estás en el medio del océano no puedes irte tampoco, te quedas hasta el final. Y la gente, ¿sabes? Va aprendiendo un montón, va cambiando su forma de ser también para adaptarse, así que muy positivo. ¿Tiene de acuerdo a la llegada, al recibimiento que tuvieron acá en el puerto de Punta del Este? Bueno, la bienvenida aquí fue increíble, sí, sí, cuando hemos llegado había haciendas de personas en muelle, y bueno, tenemos muchas cosas que hacer, solo paramos unos 8 o 9 días, y acabamos de navegar 28 días, salimos en una semana para otros 17 días, hay mucho que arreglar en los barcos, comprar más comida y tal, porque somos 20 para comer dos semanas, y nos está ayudando mucho la gente de Punta del Este, así que eso es todo un detalle. Arrancamos con la misma onda, Jerónimo, que dijimos, que aparte de los barcos, te gustan las cámaras, que es algo, un plus. Un plus, a mí me encanta siempre, me ha gustado siempre desde pequeño ser el centro de atención, y por qué no, además navegando y representando un barco como Punta del Este, pues hay que dar un poco de imagen y hay que estar ahí. Contanos un poquito de esta travesía que venís haciendo, y con la responsabilidad de representar lo que es el Punta del Este por primera vez. Como español es un orgullo increíble, me siento como si fuéramos primos hermanos, y bueno, tengo mucha pasión por esta zona y quiero darle el auge, lo que se merece, vamos. Contanos un poquito de la tripulación, hay algunas cositas que podemos ahí, como decir, de lo que no se cuenta la prensa, ¿viste? Porque esto es enchufados a los 20 bien descontracturados, Jerónimo, sentite como en casa. Bueno, pues somos 19 nacionalidades en el barco y esta vez teníamos dos uruguayos a bordo, que es Darío y Nano, y bueno, pues quizás la convivencia es lo más difícil en un barco, porque en navegar, bueno, se aprende mejoras, empeoras, pero la convivencia de tantas de 24 personas es complicada. Entonces, me acento de llevar desde Londres, ya me dieron de aquí del York Club Punta del Este bastante dulce de leche, y me costó guardarlo bastante, porque llega un momento que la gente, me hace falta un poquito de dulce, y lo tenía escondido, y yo, cuidado, cuidado, que hay que repartirlo. Tenemos la persona más joven de 21 años, y el más mayor es un argentino de 76, que solo hace, ha hecho la pierna y se queda aquí en Punta del Este. Entonces, bueno, hay que, tengo que preparar las tripulaciones, la tripulación, pues para las diferentes edades, pero el que le gusta la vela, da igual que tengas 20 años, 70 años, que es lo mismo, estás ilusionado y, bueno, lo haces con pasión. Bueno, ahora llegaron segundos, y ahora, bueno, con una nueva expectativa para marchar de Punta del Este y tener otro objetivo. Estamos segundos en la clasificación en general, entonces, bueno, tenemos mucha regata por delante, y bueno, desde ahora, la siguiente va a ser desde Punta del Este hasta Suráfrica. Entonces, es una regata de mucha velocidad, y nosotros somos rápidos, entonces, yo creo que vamos a hacerlo, bueno, espero que lo hagamos muy, muy bien. ¿Llevas hierba mate? ¿Cómo es eso? Me llevo, me llevo, me llevo, me llevo hierba mate. El mate ya no me lo quita nadie, me encanta. Es que me encanta tomar, es además el tiempo ese que te dedicas a tomarlo, ves, te relajas un poquito, y encima, el plus que te da un poquito más de energía que se necesitan los barcos. Me encanta. Venimos con la misma marca de galletitas, estamos, ya queremos comer cualquier otra cosa. ¡Puntas del Este! 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 ¡Puntas del Este!